El Ministerio de Salud Minza hizo el lanzamiento de la tercera jornada nacional de desratización. La actividad se efectuó en el mercado municipal de Tipitapa. Las familias nicaragüenses en contra de la enfermedad de la electospirosis, una enfermedad mortal que es transmitida a través de la ingesta de alimentos o agua contaminada con la orina de algunos animales, en este caso los roedores. Entonces, nosotros vamos a estar aplicando, vamos a estar protegiendo una cantidad de más de 50.000 viviendas a nivel nacional. Vamos a estar aplicando también BioRat en 16 mercados en todo el país, ¿verdad? Vamos a estar desratizando también en algunos rastros municipales, como sabemos ahí hay presencia también de roedores, ¿verdad? En estos lugares, entonces, todos estos lugares vamos a estar garantizando la aplicación de este producto, ¿verdad? Con el objetivo, pues, de que evitemos y prevengamos esta enfermedad. Las autoridades sanitarias informaron que se estará aplicando el biológico BioRat, un rodenticida efectivo para el control de ratas y ratones en objetivos pecuarios, agrícolas y urbanos. Verdad, entonces, aquí, ¿verdad? Amado también a la población, a las familias nicaragüenses, que en estos tiempos de lluvia sabemos que hay lugares con inundaciones y también se puede dar la presencia y la proliferación de esta enfermedad a través de la presencia de roedores en esta agua, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que tener muchas medidas preventivas. Por ejemplo, no andar descalzo en estos lugares, porque si nosotros tenemos una herida en el pie o algo, con esas aguas que probablemente se encuentran contaminadas, podemos nosotros adquirir la enfermedad y, por ende, enfermarnos, ¿verdad? Y recordemos que esta enfermedad es una enfermedad mortal, así que en este caso vamos a aplicar BioRat para que nosotros podamos garantizar que los roedores, minimizar la presencia de ellos y tratar de eliminarlos. La lectospirosis es una enfermedad mortal causada por la bacteria lectospira, transmitida al hombre por los roedores enfermos. Se adquiere a través del contacto directo de su orina o saliva, por ello es importante eliminar a los ratones. Para Noticias 12, Gloria Campos.